Croacia es también un país, un estado reciente, pero tiene la particularidad de que étnicamente hace mucho tiempo que los croatas están en esa región. En la época del Imperio Romano esta región era ocupada por los iririos y formaban parte de una región de Panoña. En el siglo VII llegan los croatas, o sea que hace ya muchos siglos que los croatas están asentados en esa región. Ahora, nunca tuvieron demasiada autonomía y forman parte de esos pueblos de la zona eslava que han sido sometidos o dominados por otros imperios o forman parte de los repartos imperiales de la Europa medieval. En principio esta región va a ser dominada por Hungría o va a quedar bajo el dominio húngaro hasta que por allí en el siglo XVI, con la expansión del Imperio Otomano y de los Asburgo, o sea la casa reinante en Austria en la época de Carlos V, la región va a ser dividida, un poco va a ser una especie de algodón entre dos cristales entre lo que es el Imperio Turco, el Imperio Otomano y el Imperio de la Casa de Austria. Durante mucho tiempo va a estar formando parte de esos dominios, durante buena parte del siglo XIX, que comienza a desmembrarse el Imperio Asburgo y ahí vuelve a formar parte del dominio húngaro. Es una región autónoma pero sometida a la soberanía húngara. Con las guerras napoleónicas, la región, o sea, croatas y otros grupos cercanos étnicamente, los eslovenos que también aparecen como Estado Nuevo en finales del siglo XX, integran el reino o las provincias ilíricas. O sea, se retoma una antigua denominación de los pueblos ilírios. Entonces, pasa a ser las provincias ilíricas, pero esto es muy espasmódico, muy corto, hasta que la región pasa a ser dominio del Imperio Afrohúngaro. Esto llega hasta la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial marca la caída o el descenso del Imperio Turco y del Imperio Austrohúngaro y eso le da la posibilidad a esta región de integrarse con Serbia, después de la Primera Guerra Mundial en 1918. Y ya para 1929 pasa a formar parte de la Yugoslavia, o sea, le da unificación bajo, de alguna manera, la hegemonía de Serbia, que integra a todas esas regiones como Bosnia, Herzegovina, Kosovo, Eslovenia, bajo la denominación de Yugoslavia, que de alguna manera es como lo conocimos quienes estudiamos en la década del 70, como los países eslavos, integrados bajo, o de alguna manera, con régimen soviético, se acercaron al régimen soviético, con régimen comunista, bajo la dominación o el poder de Tito. Finalmente, después de la muerte de Tito, comienza toda la fragmentación y ya para 1990, 92, aparece el Estado Croata. Étnicamente, los croatas, hace muchos siglos que están en ese lugar, ahora, como Estado independiente, es una cosa muy reciente, muy de fin de siglo XX.